Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar Yo soy Lobo y como bien dice el título, hoy traemos las primeras impresiones de Rachel Summers Hace unos días hubo uno de nuestros suscriptores, el Titán Loco, al que mando un saludo nos preguntó si merecía la pena el paquete de Rachel y ante su pregunta pues vamos a mostrar al personaje para que tanto él como el resto de personas que estén con la duda de si tienen que coger el paquete o no, pues valoren si merece la pena o no merece la pena el personaje Aquí la tenemos, la tengo en el nivel 62, la quería mostrar solo en el nivel 60 pero me sobraban estoy esperando que se me desbloquee Cíclope, que ya por fin voy a conseguir que hoy al reinicio se desbloquee lo tengo en un 98%, me ha costado la vida poder desbloquearlo y me sobraban un montón de plumas y por no tirarlas, porque ya se me caducaban en el buzón digo, lo subía a nivel 62, vamos a ver aquí al personaje, no tiene nada al máximo la verdad es que no está muy bien equipada, está muy normalita, sinceramente es simplemente unas primeras impresiones, vamos a ver si es merecedora de subirla a nivel 70 y equiparla bien ya os digo que no he hecho yo mucha prueba con ella, aquí tenemos toda su equipación al 20 con algunos urus de ataque de energía que le he colocado ahora para hacer la review porque es que no tenía nada, le faltan todavía muchas cosas por poner aquí tenemos sus habilidades, tenemos Aura de Fénix, que es su pasiva el daño de la habilidad aumenta un 30% y el adicional un 15 aumento garantizado de un 40% de esquiva y 35% de probabilidad de perforar con el efecto superarmadura e inmune a todo el daño aquí tenemos la habilidad número 1, Golpetazo Psicoquinético que es menos 10% de reducción en todas las defensas, se acumula hasta un menos 30 y daño de energía, aquí tenemos la habilidad número 2, Manipulación de Objetos se aplica a enemigos, 5% de reducción de todas las defensas, se acumula hasta un 40 aquí tenemos la número 3, Agujero Negro se aplica a enemigos, nos da Atadura, Miedo y Aturdimiento aquí tenemos Poder Heredado, que es otra de sus pasivas se aplica a ti, Resiste Hechizo, Resiste Control Mental y 70% de probabilidad de ser inmune al daño mental tenemos aquí la habilidad número 4, Apocalipsis Cósmico se aplica a enemigos, Reduce Resistencia al Fuego, un 35% Inflige un 25% de daño de quemadura cada segundo 15% de reducción en todas las defensas, se acumula hasta un 35% control mental 5 segundos, el daño sufrido aumenta en más 10 y daño de fuego habilidad número 5, Alas del Fénix, se aplica a enemigos, reduce la Resistencia al Fuego Aturdimiento, reduce todas las velocidades, se aplica a ti, Invencible 5 segundos aumenta todos los ataques en un más 30, todas las velocidades en 1% la probabilidad de crítico en un más 30 y elimina Incapacitación 15% de regeneración en los PG máximos bueno, aquí tenemos que su habilidad número 5 tiene recuperación de salud y vamos a ver su liderazgo aumenta resistencia mental bueno, este es un liderazgo, la verdad que es un mojón de liderazgo tendrían que haberle puesto como Aki Domega que tiene un 40% de daño mental pero bueno es lo que hay aquí sus habilidades, solo tiene dos que hagan daño de fuego que es la 4 y la 5 aquí la tenemos en el puesto número 1 de tipo de mejora aquí tenemos los isos ojo de halcón ya os digo, como siempre digo, que tengo una recarga muy mala y necesito ponerle algo de recarga y en el equipo personalizado tengo puesto este CTP es un CTP, digo un CTP, es un obelisco de daño de fuego un 39,5 con índice de recuperación y cuando tiene menos de un 40% de vida se aplica Invencible este es más que un obelisco de ataque es un obelisco defensivo he intentado colocarle un... bueno, lo he... lo he combinado muchas veces y esto es lo mejor que me ha salido estaba buscando un proc pero no ha habido manera ¿por qué estaba buscando un proc? estaba buscando un proc porque su habilidad cuando se le da la 4 y se le corta con la 5 hace un daño muy bueno entonces ahí es cuando se activa el proc de daño y con un proc de daño las barras de vida de los jefes bajan bastante rápido ¿qué pasa? que no he tenido la suerte de poder conseguir el proc de daño con lo cual no sé si va a quedar tan bien como esperaba con la prueba de todos modos ahora mismo la tengo más encarada a resistir que a hacer daño el personaje en sí no está mal sinceramente el paquete como me preguntaba el titán loco el paquete son 4.500 pero te devuelve 1.250 con lo cual el paquete te sale por 3.250 y tienes a este personaje y luego es muy fácil en la sala del peligro subir la T2 si tenéis todos los paquetes el paquete de magnetos si tenéis el paquete de los 4 fantásticos si ya los tenéis todos los paquetes entonces pues por 3.250 pues tienes un personaje que no está nada mal para el que lo necesite para tierra de sombras para jefes mundiales no va mal es un personaje más que tenemos si ya tenéis todos los paquetes si no tuvierais por ejemplo el paquete de magneto para conseguir a Fenix y todo esto pues evidentemente es mejor el paquete de magneto que este este solo nos da este personaje y tampoco es digamos un meta como podemos conseguir con el paquete de magneto que desbloqueamos a Fenix pero bueno vamos a hacer unas pruebas primero como siempre vamos a ir a la prueba de Odín le he puesto a Satana porque tiene aumento del daño de fuego y a a Ghost Panther que una de sus habilidades la pasiva es aumenta el daño de fuego un 50% y reducción de un 15% de daño que inflija el tipo super villano de acuerdo aquí bueno aquí ya veréis aquí en detalles pues mirad aquí tiene mira daño de fuego 162 con 47 bueno ahora es es un buen daño tiene sus tres tres de sus habilidades son de energía y las dos últimas que son las que más daño hacen son de fuego por eso le he colocado este obelisco de daño de fuego aquí lo ideal que sería un por ejemplo un daño un doble daño de fuego con un proc de daño sería la leche o daño de fuego con daño crítico y un proc de daño no sé o un daño de fuego con índice de recuperación para que recupera aún más salud y así nos aguante más y un proc de daño pero yo creo que el proc de daño es obligatorio en este personaje para aprovechar al máximo el daño ese que hace la habilidad 4 y 5 bueno vamos a probarlo ahora con Odín vamos a ponerlo en modo automático lo que pasa que bueno como os digo siempre a vosotros os gusta en modo automático a mí no porque el juego automático la verdad es que no usa las habilidades correctas o para hacer más daño entonces vamos a hacer primero que lo haga la máquina y luego lo haremos nosotros para mostraros lo que os decía de la 4 y 5 bueno ya estáis viendo se ha pasado rápido la fase está bastante bien las cosas como son ya se ha pasado ya se ha pasado la segunda fase bueno en temas de daño bastante bien la verdad para no tener un obelisco de ofensivo bastante bien y ahora vamos a ver contra Odín que es capaz de hacer Rachel Summers ahora aquí el obelisco defensivo nos va a venir bastante bien por el tema de del aumento de recuperación de salud y el invencible de 5 segundos bueno ya estáis viendo que fantásticamente bien y acaba de cepillarse a Odín bueno bastante bien la verdad ya habéis visto algunos me se estarán preguntando y un CTP cual cual le vendría bien no sé la gente he estado viendo vídeos sobre este personaje y la verdad es que muchos le han colocado la mayoría de los tops le han colocado destrucción destrucción energía han sido las primeras opciones hay alguno que le ha puesto autoridad supongo que encarándola para duelo dimensional no sé si para duelo dimensional serviría o no serviría pero yo como siempre digo yo encaro siempre los personajes a que hagan daño vamos a ver ya hemos visto que se ha pasado bastante bien Odín vamos a ir contra jefe mundial vamos a ir contra fauces negras por el tema del daño de fuego vamos a colocarle el 70% de daño de fuego y voy a colocarle anciana que nos da un aumento de un 25% en todos los ataques o sea sé en este caso el daño de fuego que sería un 70% que tiene aquí satana más el 25% de anciana sería un 95% y luego tiene una ignora esquiva del 20% con lo cual le coloco esto vamos a ver ahora vamos a ponerle aumento del daño de fuego y vamos a ver ahora que tal funciona este personaje contra fauces ya os digo que el obelisco que tiene es un obelisco defensivo habría que probar uno de un proc de daño la verdad es que me sabe mal no poder tener ese proc porque lo he visto en algunos vídeos y esas habilidades se notan bueno aquí la rotación sería 4 cortar con la 5 darle a la 3 y luego la 2 y la 1 vamos a ver veis como veis como le ha bajado la vida veis como le ha bajado le ha bajado una barra de vida con esas dos habilidades si tuviéramos aquí un proc de daño la bajada hubiera sido espectacular veis que cuando se hace la rotación esa se le baja muy bien la vida pero para ello necesitaríamos un proc de daño aquí ya veis que también hace control mental como bruja tenemos aquí a Fauces que se ha metido en trampa eso está muy bien para correr se ha dicho que empiezan a caer los meteoritos que se ha metido ya os digo que a mí esta gente que le ha puesto ir a no se lo ve un poco precipitado ponerle ir a este personaje lo que más se ha visto en los top es eso destrucción y energía ya os digo que también le falta muchos Urus por equipar tiene las estadísticas muy bajas pero bueno ya estáis viendo que el personaje no funciona nada mal bueno ya hemos llegado a la primera fase de de Fauces bueno ya habéis visto que el personaje bueno no no trabaja nada mal vamos a hacer otra prueba vamos a hacer aquí en tierra de sombras vamos a ponerle aquí la fase número 67 contra los Julquitos y vamos a ver de qué es capaz este personaje si va a poder con ellos o no vamos a ver de momento no es un mal personaje hay que verlo también en nivel 70 y con la equipación al 25 bueno esto ha sido salir darme una torta y morir bueno es que estos personajes ya cuando estás en estos pisos tienen una fuerza que con un solo toque ya estás más que muerto vamos a probar otra vez es que no me ha dado tiempo ni a darle a la habilidad y eso que tiene el invencible bueno ya veis que los mantiene en trampa no hay manera oye de darle a la habilidad o qué ahora bueno aquí nos estamos salvando por el tema de del invencible y la recuperación de salud si tuviéramos aquí un CTP de energía me parece a mí que ya estaríamos más que muertos el tema del daño no lo veo nada mal vale hace un buen daño pero el tema de resistencia la veo un poco ya os digo que estoy ahora mismo a full de vida pero porque tengo un invencible y la recuperación de salud aumentada si no me parece a mí que hubiésemos muerto bueno ya estáis viendo cómo trabaja el personaje la verdad que bastante bien para tener un obelisco normalito de invencible está funcionando muy pero que muy bien es verdad que también el personaje ayuda mucho en mantener en trampa a los enemigos incluido los jefes mundiales también los dejan trampa o sea que está muy bien bueno voy a parar porque si no nos lo pasamos bueno ya habéis visto que ha trabajado bastante bien para no ser un obelisco ofensivo la verdad es que le ha ido bastante bien al personaje yo creo que sí que merece la pena cogerse el paquete si tenemos ya el resto de paquetes si me vais a decir estoy entre el paquete de Magneto o el paquete de Rachel ni os lo penséis directamente a por el paquete de Magneto pero si ya los tenéis todos por 3.250 cristales no es un mal personaje y encima lo podemos subir a T2 fácilmente sin necesidad de requerir biometrías de suscripción porque haciendo unas pocas misiones con que ganemos no sé si son 8, 9 o 10 partidas ya tenemos el paquete de Rachel en T2 o sea que es bastante fácil subirla a nivel 2 el obelisco sobre todo daño de fuego porque sus dos habilidades más poderosas son la 4 y la 5 que son las que hacen daño de fuego y sobre todo un prop de daño aunque ya habéis visto que en modo defensivo también ha funcionado bastante bien ¿cómo iría con un con un CTP por ejemplo de energía como tienen algunos o destrucción? pues no lo sé pero bueno vamos a vamos a ver vamos a comprobarlo porque tengo uno de energía así que vamos a vamos a hacer la prueba pero ya os digo que quitándole lo del invencible y lo de la recuperación de salud no sé si el personaje nos va a aguantar o no de todos modos vamos a hacer la prueba tengo aquí un CTP de energía ignora esquiva daño crítico y aumento de daño de 200 venga va vamos a ponérselo si no funcionase pues bueno ya se lo habría que gastar cristales para cambiarlo y aquí tenemos un CTP de energía vamos a ver ahora el cambio del personaje a ver cómo funciona ahora si se nota el cambio o si no se nota el cambio si merece la pena colocar un CTP de energía o por el contrario si con un CTP de daño de fuego con un proc es más que suficiente para que el personaje nos funcione tiene que ser un cambio muy significativo mucho si no no merece la pena bueno yo voy a colocarlo simplemente lo voy a poner por el tema del vídeo para que lo veamos todos yo ni siquiera sé cómo va a funcionar cómo no va a funcionar el personaje con energía pero ante la duda vamos a probar y si no pues ya se lo quito y le vuelvo a enrollar otro de de daño de fuego ya os he dicho la 4 se corta y con la 5 vamos a ver el daño si es tan si nota el cambio brutal o no con un CTP o sin CTP vamos a ver aquí ya tenemos aquí lo que pasa que no se me ha activado no se me está activando el PROC vamos a ver amen pues no sabría qué deciros tampoco me esperaba un poquito más la verdad un daño más espectacular a colocarle el ctp pero bueno no es que tampoco se me está activando vamos a ver si consigo pillarlo ahora bueno bueno el otro era habían sido en dos minutos y algo aquí vamos tres minutos pues casi un minuto de diferencia sinceramente me esperaba un poquito más de cambio más más daño aún todavía no sé sí que hemos mejorado las cosas como son sí que ha mejorado el personaje en el sentido de que hace más daño pero no todo el daño que lo siento amigo pero ahora estoy con él con el vídeo pero no todo el que yo me esperaba la verdad que no sé si el ctp este de energía es el más recomendado para para ella vamos a ver aquí ya tenemos vamos a ver ahora vamos a ver si lo hace más rápido que antes bueno pues sí yo creo que sí que mucho más rápido que antes se nota la diferencia sí, porque antes quedaban 30 segundos así para terminar este hull ya vamos por el minuto 2 y nos hemos cepillado al resto pues sí, la verdad es que el cambio es bastante considerable hace mucho más daño y en cuestión de durabilidad, pues bueno, ya estáis viendo que está funcionando bastante bien las cosas como son no le ha ido nada mal bueno, vamos a parar ya bueno, ya habéis visto un obelisco de daño de fuego con invencible recuperación de salud no le ha ido tampoco nada mal al personaje sí que es cierto que ahora cuando se lo hemos cambiado le hemos puesto el de energía ha funcionado mejor evidentemente, es que si ya no funcionara ya apaga y vámonos pero tampoco he visto un cambio sustancial aquello que, a ver, que sí que cambia porque han sido casi un minuto de diferencia está bastante bien se nota un montón la mejora y la verdad que sí que está bien pero para ver lo mejor casi casi que hubiera sido con un obelisco de daño de fuego uno de doble daño de fuego con aumento de un proc de daño con aumento del proc de daño hubiera estado muy bien para ver la diferencia entre ese obelisco y el CTP de energía claro, teníamos un obelisco defensivo y le hemos puesto uno de ataque evidentemente vamos a notar la mejora pero de la otra manera se hubiese notado más si realmente la mejora merece o no merece la pena de momento seguiré probando intentando encontrar algún obelisco de daño de fuego y que me salga con un proc de daño alto si no, de momento le dejaré este de energía mientras lo consigo el otro obelisco y volveremos a hacer otra vez la prueba a ver si realmente se nota tanto el cambio o no ahora sí que se ha notado no es un mal personaje para jefes mundiales sí que sirve habría que ver el potencial también en el nivel 70 y con la equipación al 25 por supuesto es un personaje que mete en trampa eso también es bueno y funciona para los jefes mundiales porque hay muchos personajes que tienen tienen trampa o tienen hechizo pero no afecta a los jefes mundiales y sin embargo hay pequeños personajes hay varios personajes que sí que ellos sí que pueden hacerlo como por ejemplo puede ser la bruja escarlata o este personaje mismo que hace como la bruja que deja entrampado a fauces o sea, eso está bastante bien que afecte a los jefes mundiales si merece la pena el paquete sí ¿merece la pena más que otros paquetes? no si ya los tienes todos yo personalmente creo que sí que merece la pena coger el paquete de este personaje Rachel Summer trabaja bastante bien con un proc de daño hace bastante hace bastante pupa e incluso sin el proc de daño porque ya habéis visto que antes lo que tenía era un invencible también ha funcionado bastante bien he sido más rápido ahora con este de energía pero el otro tampoco ha ido nada mal pues nada chicos espero que os haya gustado el vídeo a Titan Loco al que le mando un saludo espero que haya quedado resuelta tu duda y nada esta tarde al reinicio conseguiré desbloquear a Ciclope y lo llevaré a nivel 70 con la equipación al 25 si me llegan los materiales y el oro y os traeré la review de Ciclope nivel 70 y veremos qué tal es ese personaje y si es merecedor de darle un T3 o no pues nada chicos Lobo se despide nos vemos en un próximo vídeo